Por favor, no hagas lo que yo hice. No es necesario ser un héroe. Esto no es una fantasía, es la vida real. Tu primo no podría ser más tacaño. Ni siquiera quieren hablar de su dinero. Se lo tienen muy bien guardado. Ten paciencia, no lo ocultarán para siempre. ¿Qué han hecho con todo el dinero? No se lo pueden gastar. Dios no lo pregunta. Claro que no se lo han gastado. Siguen trabajando porque les da vergüenza ser asquerosamente ricos. Mira cómo intentan hacerse los pobres, pero no pueden engañarnos. Conoces el dicho. Ellos calientan el agua y nosotros bebemos el té. Tardo o temprano nos darán algo. Tu primo es un poco ingenuo, pero su esposa es una víbora. Ella no nos dará nada a menos que se lo quitemos. Eso solo Dios lo sabe, Sacide. No te preocupes. Si es necesario, sé cómo engañar a mi primo. Lo estafaremos. Eres una rata, lo sabía.